Don Benjamín, supongo que escuchó usted las recientes declaraciones del subsecretario López-Atlén cuando hablaba de este tema, decía él que, o sea, ¿qué veía en estos movimientos de los padres que exigen medicamentos? Una intención golpista o una intención política de la ultraderecha para desestabilizar al gobierno. ¿Qué piensa de esos comentarios? Y le pregunto, ¿qué le diría usted a los dos de la tesis? No, no quiero pensar en el no, porque no se aclaró que en el que no nos interesa. Y no nos interesa nada mucho el padre. Lo que nos interesa hablar de este tema es que de los medicamentos que se nos prometieron desde hace 15 días, desde la semana pasada, es lo que realmente a los padres nos interesa. Las declaraciones de este señor, pues, que se da estos fundamentos, porque no sé que está equilibrado. La realidad es que si no tenemos medicamentos, estuvimos en el par, nos acompañó, o no, los representantes de ellos, fue el doctor Sastarela, Sastarela. Y nos dio, bueno, al final de cuentas, se confirmó que ya se mandaron en el caso, nos dio una relación de medicamentos que se mandaron a los secretos de Estado, y que yo le quiero a la Ciudad de México, y que mañana vamos a empezar a corroborar generalmente, en el caso de los medicamentos, esto es lo que vamos a, a corroborar, ¿no? Porque son bastantes de los tratamientos en completo, ellos quieren ahorrar dinero, pues, que buscan todos los signos, porque una signo en su terminal es más dinero todavía, porque una recaída, basta tener más medicamentos, el proceso de los signos de tratamiento, y todos ustedes, además, nada más van a hacer lo otro, y después de estar más, pues, ya no se va a dar. Pues, le agradezco, me permite ver habernos compartido su caso, y, bueno, su opinión sobre este tema de usted, ha sido parte víctima, junto con su familia. Le agradezco mucho, muy buenas noches. Muy buenas noches, perdón. Bueno, vamos a otro tema esta noche. Por segundo día, consecutivo, militantes preistas, que son liderados por el exgobernador de Oaxaca, Olicia Ruiz, se mantienen bloqueado la sede nacional turista, y prometen que no se van a retirar hasta que renuncie su dirigente nacional, Alejandro Huerta. Gracias, señor. Gracias. 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 ¿Por qué los empleados en su mayoría de vigilancia salieran del inmueble? ¿Por qué los compañeros de seguridad, compañeros, militantes que van saliendo el tiempo en el servicio, pueden tomar la cámara? ¿Sería tan amable evitar ese candado para que podamos ingresarnos a los medios de comunicación? ¿Y para que ustedes puedan salir? El personal se negó a salir y reclamaron que no les permitían ingresar alimentos, por lo que nadie dice, o de lo que les llamara, comínalos. Y es que para poder mantener el plantón hasta que renuncie a Alejandro Moreno, es importante mantenerse bien alimentado, y eso lo saben bien los periodistas. Por la mañana el menú fueron tamales de atole, y la otra tarde el bufet fue aún más variado. El menú no tiene chicharrón, salquilla con la pasta semáfora verde, chumeta almohada, que no pagues en corteña del cuerpo. De la comida, reuniones, fotos con sus matizantes, a la gente notizó el tiempo para defender a Alejandro Moreno. ¿Entonces es una mentira? La verdad es que eso se comunicaron mucho, es una mentira. Primero no soy de Morena, soy del PRI. Soy una habitante del pacífico dirigente, que además está bajando a favor de los otros, actos de violencia,ายando al einem 009. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Esta noche me da mucho gusto darle la bienvenida a este estudio, al estudio de la edad de televisión. Omar García Garcú, secretario de Sanidad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Bienvenido, secretario. Goso tenerlo aquí en el estudio. Vamos a conversar con usted de varios temas y le agradezco de verdad por la deferencia de que nos visite aquí en el estudio. Quiero empezar preguntando, este 26 de junio pasado se cumplió un año de un hecho que ha sido muy importante, supongo, en su vida y también lo fue en su momento para la Ciudad de México. Un año después de aquel día que atentaron contra su vida, si usted apunta a perder la vida, en el Estado que claramente lo querían aniquilar, ¿cómo está hoy en mar de hace rato? ¿Cómo se encuentra física, anímica y mental? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.